Me da igual lo que él quiera decir. El padre Fender se podrá decir, como lo dicen el padre y la madre de la niña ausunta, me da igual. Lo que sí es claro es que la asociación demuestra que ha habido ensañamiento, premeditación y no una. Es que le acusamos de dos y a saber lo que ha habido detrás a lo que no se ha podido llegar. Más luego tenemos la violencia de género de la que era su compañera y las imágenes tremendas de su compañera tapada, con los ojos tapados, delante de la que estaba matando, o sea, asesinando. Bueno, pues tiene poca salida el tipo este, ninguna duda. Estamos hablando de un asesino ya, para mí, un asesino en serie, pero que si no le llega a pillar la chancha en el segundo asesinato conocido, estaríamos hablando de muchas más muertas, de muchas más asesinadas.